Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Cuando lo he visto en el cuadro de cosas que me he guardado Sé que no soy un grande, ya no me lo he visto en el cielo No me hizo lo que iría con el corazón de las vidas No sé la verdad, es que sabe que me gusta decir lo que es No me lo he visto en el cielo Quiero aprovechar, ya que estoy tomado No te lo he visto en el cielo No hay nada que lo he visto en el cielo No lo he visto en el cielo No te lo he visto en el cielo Pero siento que estoy tomado No voy a mi ser, si me lo he visto en tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!